Los que no me conocen, mi nombre es Otto Guillén, soy médico internista del Pabellón 1 Segunda. Bueno, he actualizado un caso del 2015, aunque no lo crean, creo que debe todavía seguir pasando no solamente el caso de la paciente, sino el manejo, sobre todo el enfoque inadecuado, obviamente que trae como consecuencia el manejo inadecuado y obviamente la mala evolución o no de los pacientes. En la agenda voy a relatarse el caso y les voy a ir cediendo preguntas del caso primero y de los exámenes auxiliares y del manejo. Vamos a irlos analizando. Son varios exámenes auxiliares que sí tienen que analizarse en este caso. La paciente estuvo en emergencia y se quedó en emergencia, no se hospitalizó por su estado de gravedad, pero ha sido evaluada por varios médicos, residentes, especialistas y aún así la paciente no tuvo una buena evolución. Principalmente el cuadro agudo, poco menos de un día, vómitos, dolor en cuadrante superior izquierdo, abdominal y diabetes. Como ven acá los síntomas principales. Dolor abdominal. Como antecedente, principales, hipertensa, 10 años, diabética, hipotiroidismo en tratamiento y estuvo hospitalizada 10 días antes, salió de alta por un acebisquémico. Sus funciones vitales y su examen físico principalmente era abdominal. Aunque teóricamente estaba hemodinámicamente estable sin taquicardia, pero tenía la piel fría. Entonces les pregunto cuál sería su principal diagnóstico. Pregunta 1. Con 10 empezamos. A ver, ya entonces la mayoría votó por diarrea aguda infecciosa. Todos han votado por alguna. Vamos a ver, siguiendo con relato del caso, el diagnóstico. Estos son los diagnósticos que plantean en emergencia. Una GECA, deshidratación leve, hipertensa, diabética, sed secuelar, hipotiroidismo y abajito le han agregado, muy probablemente después de tener el AGA, acidosis metabólica moderada. Ahora, llama la atención, una diarrea, fondro abdominal y presión en 160, sin taquicardia, que haga acidosis metabólica. Este es el AGA, el pH 7.25, menos de 7.3. Pero no solo eso, sino también tiene, ¿qué cosa? Hipercalemia e hiperlactacidemia. Entonces pueden ver ustedes a la paciente, entre comillas, estable hemodinámicamente. Sin embargo, el AGA, que salió más o menos dos horas después del ingreso, tiene esas alteraciones, ¿no? ¿Qué tipo de acidosis es metabólica, no? Anion GAP elevado. Entonces, dentro de las varias complicaciones que tiene metabólicas, obviamente si no se trata, ¿no? Esto puede traer consecuencias, inclusive fatales. Así que igual en los diagnósticos que ustedes pongan, siempre deben poner los diagnósticos, hasta puede tener lumargen mecánica, puede tener hipotiroidismo, siempre deben poner primero los más graves. Aunque igual una hiperglicemia también puede ser grave si no se trata, etcétera, etcétera, pero los más graves son esos. Pero les pregunto, ¿cuál sería la causa de la acidosis metabólica de la paciente? ¿Cuál sería la causa de la acidosis metabólica de la paciente? Acá no hay preguntas con trucos ni nada de eso, ¿no? Simplemente estamos preguntando cosas hasta teóricas, diría yo. Hasta sin caso, inclusive, ¿no? Es una pregunta de memoria, ¿no? Saber cuáles son las causas de acidosis metabólica de anion GAP alto, anion GAP elevado. Obviamente, antes de buscar esas causas, yo tengo que sacar el anion GAP. La suerte que ustedes tienen en los sagas de los hospitales, que hasta el anion GAP le dan abajo. Ni siquiera lo tienen que sacar, solo verlo. Y, obviamente, saber cuáles son los valores máximos del anion GAP. Pero igual les sugiero que practiquen la fórmula, porque en algún momento les va a tocar salir de lo AISA y no van a tener todo comidito como en el Hagan, de acá. Entonces, lo que me llama la atención es que haya seis personas que respondan que los vómitos y o la diarrea produce acidosis metabólica de anion GAP alto. Como tal, per se, la acidosis metabólica que produce, que sí la pueden producir, es anion GAP normal. Entonces, las causas que producen son varias. Creo que a la cabeza siempre buscamos, ¿no?, en la emergencia, a menos desde que yo aprendí a ver pacientes en emergencia en el primer año de la residencia de cetocesis diabéticos. Pero también hay confusiones a veces, ¿no? Pacientes diabéticos que vienen deshidratados con glucosas en 200, 300, pero de frente van a cetocesis diabéticos y no buscan estas causas. La hiperlactasiemia también es causa de acidosis metabólica de anion GAP alto. Y la falla renal, no solo crónica, que es la que ustedes ven más frecuente, que vienen a diálisis o inclusive ya se están haciendo diálisis, sino la falla renal aguda también es causa de acidosis metabólica de anion GAP alto. Entonces, espero que al menos los que lo tienen claro, bien, muy bien que hayan respondido correctamente, pero los que no, que se graben en su cabeza, porque eso es memoria. Pero, por el tema de la repetición, se les va quedando de manera automática, porque el manejo de uno es hidratación, por ejemplo, y el manejo de otro está dirigido a buscar las causas de cada uno. Pues no solamente falla renal aguda, hay a la metabólica de diálisis, no. Tengo que buscar la causa de la falla renal aguda, igual la causa de la hiperlactasiemia. No es cuestión solo de ponerle bicarbonato. Entonces, estos son los exames auxiliares, los basales, ¿no? Clásicos, para que vean que en esa época también se tomaba basales. Porque, ¿en qué sentido tiene que le tomen TPE y en ERN, ¿no? A esta paciente que no viene por sangrado, no es hepatófaga. Amilasa, porque es un dolor aparentemente en hipocondro izquierdo, ¿no? Tampoco tendría sentido. Y un poco de lococitosis. Teóricamente no tiene anemia, aunque puede estar deshidratada, ¿no? Las pacientes no escriben el estado de hidratación, pero efectivamente tiene falla renal. Cuatro de creatinina, pero no sabemos los previos. Aunque generalmente, digo generalmente, porque hemos visto casos de pacientes que estaban hospitalizados hospitalizados poco tiempo de un mes y no saben qué enfermedad han tenido, ¿no? Les preguntamos. Ah, no sé, me hospitalizaron, me dieron esto. Por suerte, por suerte tienen la hoja de papeleta de alta. Algo porque los recibimos nosotros en consultorios, ¿no? Y la mayoría de pacientes que vemos en consultorios post-hospitalizados no son del pabellón, son de otros pabellones, etc. Entonces, más o menos que de ahí nos guiamos. Pero la mayoría de pacientes no lo saben. ¿Y por qué? Porque la mayoría lo único que hace es, ah, señora, este es el papeleta de alta y esta es su receta de educa. O le explican y lo hacen en dos minutos y rápido y porque tienen que hacer otra cosa y no saben si la paciente les entendió, ¿no? Y peor, lo hacen el último día, ¿no? Teniendo el paciente un mes hospitalizado. No, el último día quieren enseñarle todas las medicinas que tiene que tomar quizá para toda su vida. No, la educación de los pacientes comienza por lo menos del segundo día hospitalizado. No, ya porque el primer día ya se demoran en hacer la historia. Ya, por el segundo día, cada evolución tiene que enseñarle sobre su enfermedad. Entonces, ahora vamos a analizar el tratamiento farmacológico. Este es el tratamiento inicial que le dieron ya con el AGA. O sea, esperaron el AGA para dar un tratamiento. Dentro de todos los medicamentos, por acá se puede justificar la Cipro con la diarrea que tiene, ¿no? Como plantean, EDA, GECA, puede ser, ¿no? O Meprazole, creo que nunca dejan de indicarlo y hasta ahora. Ya vamos a hablar después del Meprazole, pero acá le indican fenoterol y furosemida. ¿Para el manejo de qué? De la hipercalemia, claro, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero la indicación, sino también las dosis. Acá, como ven, dice 8 gotas en 13 secas a 2 horas. Furo, 2 ampollas en Statsi, presión es mayor o igual de 90, 60, y luego después de cada 6 horas, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento para hipercalemia, sobre todo severas y rápido, es la hemodiálisis. Inclusive, y me llamó la atención, yo saliendo de la universidad no me contrataron acá en el OASA, ¿no? Primero me fui, me tuve que ir, bueno, no había trabajo, acá al menos, para los recién ingresados. Entonces, me tuve que ir a Huachu y después salió una convocatoria. Bueno, no salió una convocatoria, me pasaron la voz para trabajar en Cayetano, ¿no? En el Hospital Cayetano en emergencia. Entonces, en las primeras horas que venían pacientes con fea renal crónica y hipercalemia, lo que hacíamos acá, y creo que hasta ahora se hace, aunque hay mayor disponibilidad de diálisis, es el manejo. Bueno, en esa época no teníamos albutamol, ¿no? Teníamos fenoterol, por eso dice acá fenoterol. Igual la insulina, la que le llamaban solución polarizante y a veces bicarbonato. Pero allá me llegó un paciente y le digo al residente, inclusive ARLE 3, ¿no? Ya, ¿qué hay que indicar, no? Nada, no sabía. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido que manejar hipercalemia. ¿Por qué? Porque ahí, no sé si alguno conoce el Hospital Cayetano, yo trabajé hasta el 2010, dos años. Entonces, ahí es el hospital de los residentes. Entonces, ahí cada vez que alguien le llevaba a un paciente así con fea renal, al toque llamaban al ARLE 3 a cualquier hora, de nefro, si tenían este caso, y en una o dos horas ya lo estaba dializando. Inclusive en la misma emergencia, ¿no? Jalaban su máquina de diálisis, la misma residente, y los dializaba ahí, ¿no? Entonces ya no tenían que, no necesitaban el manejo médico de hipercalemia. Acá no. Acá nunca solo dializaban hasta las seis de la tarde, ¿no? Y de ahí los pacientes igual les llegaban, ¿no? Y teníamos que manejar. Y fuera de eso, antes el CIS no te cubría la diálisis, no te cubría los materiales, no habían acá en el CIS y tenías que seguir uno, dos, tres, cinco días manejando la hipercalemia de forma médica, ¿no? Esto es del 2005 y no es que estés actualizado, sino en base a esto siguen las revisiones, es lo mismo. No va a cambiar, no va a cambiar el manejo de hipercalemia, el manejo médico, ¿no? Entonces cuando hice esta revisión en esa época, este, ya me interesó, ¿no? Bastante. Acá son varios estudios, ¿no? Cada uno de varios estudios. El efecto, ¿no? De los betagonistas nebulizados, de la insulina, obviamente con glucosa, los que no tenían hiperglicemia, y de la asociación, ¿no? Betagonista, sea fenoterol o sea salbutamol, con insulina, ¿no? Mucho mejor efecto tiene y la recomendación de esa época es mejor usar salbutamol con insulina. No, mire, te baja de seis hasta menos de cinco, ¿no? Acá la mayoría te baja a cinco al ajuste y luego sube el bicarbonato, perdón. Pero también está en esta revisión. Bueno, esto es la dosis que deben recibir, ¿no? De 10 a 20 miligramos. Generalmente se usa nebulizado. Obviamente te va a dar más efectos adversos que la dosis de crisis asmática, pero no es la misma. Esta es una dosis más alta. Si recuerdan la concentración del salbutamol en nebulización es cinco miligramos por mililitro, que serían 20 gotas, cinco miligramos. Si estamos hablando de 10 miligramos, ¿cuántas gotas son? Bueno, 40 a 80 gotas, ¿no? La primera vez que indiqué yo, porque hice esta revisión, la residencia también, como sube como ahora, es jalar flecha, ¿no? Peor nosotros que no teníamos smartphone para revisar inmediatamente. Es difícil, ¿no? Hacer la revisión, ¿no? Realmente yo leo para cada presentación, por eso me gusta exponer, porque me actualizo, leo, etcétera. Porque es muy fácil también, ¿no? Hubiera sido, Luis me dice, oye, doctor, ¿me puede ayudar para la exposición? No, disculpe que sea pocos días antes. Dice, sí, tengo una revisión de 2015, ¿no? Y la presente tal cual, ¿no? No, he hecho algunas variaciones, ¿no? Ah, ya, entonces, inclusive, ¿no? Un asistente de la emergencia que fue a ver la estrella me dijo, ¿cómo es posible que le indiquen que 80 gotas a un paciente, no? Pues no ha leído esto posible. Esto ya es una revisión del 2020, pero nuevamente, este algoritmo es una modificación pequeña del 2010. No va a cambiar, no va a cambiar. Y esta revisión, como les dije, era del 2005. Todas las actualizaciones, las revisiones van a venir de atrás y ven a la bibliografía de cada revisión. Entonces, ¿a qué quiero ir, no? Si Tuxed tiene un paciente con potasio en 6, tienen que ver el EKG. Y de acuerdo a los valores, si es más de 6.5, tienen que indicar calcio. Y no está indicado en el caso de la paciente en el momento que llegó. Y de ahí tienen que indicar a la vez insulina con salbutamol. Pues tiene mejor efecto. Y solo si no responde acá, pueden indicar bicarbonato. Y acá, como ven, no hay furosemida. Recién acá, cuando no hay respuesta, pueden considerar furosemida, pero si el paciente no está anúrico. Muchos pacientes tienen con falla renal crónica anúria. Porque la furosemida te elimina el potasio por la orina, pues. Pues el paciente no orina, por gusto, le está dando furosemida. Y antes, inclusive, nosotros tuvimos que llegar a usar, en casos extremos, una resina de intercambio iónico. Yo creo que ya no se usa. El callexalate que teníamos acá. Hasta eso hemos tenido que aprender a usar. Y eran muy efectivos. Solo que lo obtenían de donación, porque no se vende acá. Pero como les digo, ahora ya ustedes ni siquiera ven el zafalopatía urémica, gastropatía urémica, o reconocen el aliento urémico. Porque ahora la nefrología, al menos el hospital, ya aliza más tempranamente. Hay un mayor acceso a diálisis. Y eso es muy bueno en beneficio de los pacientes. Esta es la evolución de los agas. Con ese manejo, miren, el potasio llegó a bajar. Por ahí se mantuvo 6, 6. O sea, sí bajó, ¿no? Bajó de valores peligrosos. Aún con solo salbutamol, ¿no? O beta-2agonista, que en este caso es fenoterol. Pero la acidosis se mantenía. Hasta llegó a bajar a 7.1. ¿Y por qué? Ahí ya no es un tema solo de la creatinina. Miren el lactato 5, subió a 5, 8, 4. ¿Por qué se puede elevar el lactato? ¿Por qué? Convulsiones sí es cierto, pero este paciente no ha convulsionado. ¿En qué otro caso? ¿Perdón? ¿Isquemia de qué? Es diferente isquemia que hipoperfusión tisular, ¿no? Lo más frecuente que vemos acá es hipoperfusión. Y sí es cierto que la causa más frecuente de hipoperfusión es sepsis severo, shock séptico. Pero por frecuencia, pero no es la única. No es la única causa. Hay otro tipo de shock. Y la otra es, y que la hemos visto más ahora con lo del COVID, es la hipoxemia. Sí, efectivamente, pacientes que convulsionan, pero se depura rápido, ¿no? Sube el lactato, pues vuelve a bajarse, pacientes que no vuelvan a convulsionar. Pero en este caso, ¿por qué sería la...? ¿Sería por hipoxemia? No, ¿no? ¿Sería por convulsiones? No, no. La falla renal no te eleva el lactato. No es una causa. La falla renal te produce acidosis metabólica, pero una enfermedad que sí te eleva el lactato, pero no tanto, es la falla hepática. También es otra causa. Hay serlosis, si por ahí le toman a sus pacientes van a ver que está alrededor de dos o un poco más, pero no en cuatro o ocho, ¿no? Entonces tengan en mente esos valores que lo vamos a ver más tarde. Esto es una revisión ya de las dosis, el tiempo de inicio de acción y la duración, sobre todo, ¿no? Del bicarbonato, de los quelantes y de los diuréticos y la diálisis. El otro manejo es la fluidoterapia. Podemos deducir que le indican cloruro porque el paciente estaba de pérdida, ¿no? O había vomitado, tenía diarrea, pero es contraproducente, ¿no? Indicar fluidos con diuréticos. No tiene mucho sentido. O trato la pérdida de volumen o trato la hipercalemia con frucemida. Esto es lo que le decía el lactato, ¿no? Que va con el pH, ¿no? Porque, bueno, acá no tenemos los valores de creatinina, ¿no? Pero 8.2 es en alto y, bueno, no sé si tienen que ver muchos más pacientes. Generalmente estos valores altos más de 4 es en hipoperfusión. Se ve en hipoperfusión. Esta es la guía de sepsis del 2012. ¿Y por qué la pongo? Porque es más didáctica en cuanto a cómo reconocer a un paciente con hipoperfusión. Porque ahora las últimas guías se basan en evidencia débil, fuerte y no son específicas, ¿no? Entonces creo que la mayoría de médicos, estudiantes, sabe que un paciente en shock tiene habitualmente presión sistólica menos 90. Por ahí también, más acuciosos, le sacan la presión arterial media. Y por más que tenga valor de 90, pero si tiene una diastólica más baja, puede tener una PAM de menos de 70, menos de 65 y también sugerir hipoperfusión o shock. Pero algo que no usan la mayoría de médicos es este criterio, ¿no? Que es una disminución de la presión sistólica más de 40 milímetros de mercurio para determinado paciente. ¿A qué voy? El valor menos de 90, 60 es para un paciente que tiene habitualmente 120, 80 o 120, 60 en promedio. Entonces te baja a 40, 80, estás chocado. Pero ¿qué pasa? Y existe esa población de un paciente hipertenso no controlado por varios años y ustedes lo evalúan y tiene presiones entre 160 y 170. Si tiene alguna patología que lo lleve a la hipotensión o al shock, si ustedes esperan a que baje de 170 a 80, son 90 milímetros de mercurio. Entonces ustedes lo pueden tomar la presión y estar en 160 o 9, 6. Sin embargo, ya tiene signo de puperfusión. Y ustedes no se lo buscan, ¿por qué? Porque tiene 9, 6. Sin embargo, no tomaron en cuenta que el paciente hipertenso. Otro signo de puperfusión es oliguria. Ahora, acá es obviamente medido, ¿no? Con mililitros. La mayoría de veces, al menos cuando yo al paciente, no van a tener sedato. Obviamente le pueden preguntar cuándo fue la última escorinopo. Y más o menos ahí pueden hacer su extrapolación. Pero otro es el aumento de creatinina. 0.5 en 24 horas. El problema también es que muchos pueden decir, ah, tiene 4, entonces falla renal crónica y me olvido. No, la única forma de decir si tiene falla renal aguda o crónica es, obviamente por un antecedente ya conocido, sea que ya tienen diagnóstico de falla renal crónica o tienen valor de creatinina previas de sus meses o meses y estaban elevados. O una ecografía renal. Después, no. Hemos tenido casos de falla renal aguda con creatinina en 12, 11. Obviamente se idealizó. Y ubicamos la causa de la falla renal aguda y la tratamos. Y se pueden normalizar. La mayoría, el número de los fiestes es rápidamente progresiva. Y desde mi época, ¿no? Ah, valor más elevado de creatinina o falla renal crónica. No. Entonces, si asumimos que el paciente adulta mayor puede tener uno ya como máxima creatinina y ya con cuatro, tengo que pensar que ese es un signo de hipoperfusión también. Y otro es la hiperlactacidemia. Inclusive yo les podría decir que esto es más, hasta más sensible, ¿no? Para detectar hipoperfusión. Hipoperfusión, nuevamente, hablando del contexto. Obviamente, si vemos un paciente convulsionando, no voy a pensar en shock, ¿no? O hipoperfusión. Y esto también, aunque no lo crean, pero es un signo tardío. Es el ibeo reticularis, es el llenado capilar lento, ¿no? No van a esperar que el paciente llegue a ese estado. Esta es la guía actual del 2021. Solo le da una evidencia débil a lactato, pero es cuestión de tomar varias cosas, ¿no? No es cuestión solamente de... Las guías son eso. Cada paciente no va a entrar en todos los criterios de inclusión de los estudios. Todos los pacientes son distintos. Entonces, debo ver todo el contexto de un paciente. No siempre, ah, lactato, me dice acá, no sirve. No es que no sirva, tiene una evidencia débil, perdón. No es que no sirva. Pero le tomaron una ECAGEA. ¿Cuál es el signo o el hallazgo más importante que pueden ver ahí? No, el hallazgo, después concluyen, ¿no? Elevación de... Del segmento ST, ¿no? ¿En qué derivación es? Y eso es cara. Muy bien, saben ver ECAGEA. ¿Por qué le tienen miedo? Les digo porque tienen miedo, porque hasta ahora, ¿no? Creo que va bien por momentos solo cuando uno les dice, ¿no? Que interpreten el ECAGEA de sus pacientes. Porque la media paciente tiene ECAGEA, ¿no? Sea que vengan de emergencia o sea por el río quirúrgico que le piden hasta para una extracción de uñero, ¿no? Entonces ahí tienen los ECAGEA. No los interpreto. No los leen. Pero esto creo que sí es evidente, ¿no? Tiene una elevación de ST y eso es casi un sine qua non a qué? Un infarto agudo de miocardio ST elevado. En el contexto de una paciente que viene con hiperlactosidemia, con signos de hipoperfusión, ¿de qué estaríamos hablando? Un shock cardiogénico, ¿no? Solo mirando el ECAGEA. Ya, ok. Por X razones nadie pensó en un problema cardíaco. A pesar que tenía factor de riesgo. No solamente hipertensia diabética, sino había tenido un evento cardiovascular mayor 10 días antes. Y tuvo un descompensante que es una hipovolemia causada por vómitosis y arregla que puede haber sido hasta por simplemente una intoxicación alimentaria. O infección ya porque tenía leucocitosis. Ya eso se trata. Pero ya tiene una complicación. Bueno, no solamente tiene super desnivel, pero también tiene prolongación del PR, onda P, en el límite, prolongada y QRS también en el límite. O sea, hay alteraciones en el EKG. Miren, no sé si hasta ahora saldrá. Ya, si no sale el EKG hasta la máquina te lo dice, ¿no? Aunque esto, miren, este es a las 2 de la mañana, ¿no? El día siguiente. O sea, se seguía manteniendo la elevación del ST a las 2 de la mañana. Pero bueno, me he saltado el tiempo porque quería que vean que, ya, si no saben el EKG, algunos EKGs hasta le dan el diagnóstico. Tienen que hacerle interconsulta a cardiología. También me adelanto a esto porque no es que en ese momento tomaron el ecocardio, ¿no? Obviamente se confirma, ¿no? Que tiene una hipocinesia de segmentos inferiores, todos, ¿no? Entonces vamos al manejo farmacológico de un infarto de ST elevado. Esta es la evolución de la 2 de la tarde. Miren, acá ya, porque esto debe ser con saturómetro, ¿no? Por ahí detecta 57, por ahí 125. Ya tienen, o sea, el dato del EKG, ¿no? Le deben haber tomado, porque también no me lo dieron, un EKG antes de la 2 de la tarde. Y ya tenía IMAS-ST elevado con compromiso coronaria derecha, bueno, con cara inferior. Enfermar la coronaria crónica recién, la GKCB. Miren, no hay edemas, a pesar de que tiene un infarto. Luego, caracos arrímicos y está de las U15, todavía. 2 de la tarde. Ya reconocí que tiene un infarto ST elevado. Este es un resumen para los que no llegaron a tiempo. 23 horas, dolor abdominal. En este caso, dice cuadrante superior izquierdo, que probablemente sea epigastrio. Y justo sugiere la cara inferior de aprendizaje también. Bien, dolor abdominal superior, puede ser infarto también. Más aún, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Pero ingresó por vómitos y diarrea. Teóricamente, ingresó estable, pero ya hay taquicardia acá. Entonces, muy probablemente ese 80 que le tomaron al inicio, haya sido porque el saturómetro justo no detectó la taquicardia. Oye, llama la atención que alguien tenga hipoperfusión en taquicardia. Bueno, acá teóricamente el llenado capilar está a menos de 2 segundos, aunque esto siempre es una jala de flecha. No hay estratos pulmonares, no hay edema, hay faya renal, probablemente aguda, y perlactacidema. Y este es el manejo que le dieron. Cloruro, continuo, aspirina, solo 100 miligramos cada 24, clopidogrel 75, una tableta, torva, bisoprolol, disorbide, siguen con fenoterol, y luconata calcina. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta paciente ya tiene taquicardia, es hipertensa, y le ponen bisoprolol, furosemil. Eso te va a bajar más la presión. Les adelanto, porque lo vamos a mencionar también más adelante un poco, los beta bloqueadores y los IECA están indicados como prevención, digamos, secundaria. No es un manejo del evento agudo, de infarto agudo, sea ST elevado o no elevado. Y es más, hay contraindicaciones para usar beta bloqueadores en congestión pulmonar, en descompensación cardíaca. No se da cuando el paciente ya está estable. En este caso, nuevamente, si es que el paciente, o en este caso la paciente, estaba inestable por pérdida de volumen, si es que no, ya estaba desarrollando falla de bomba. Esto es contraproducente. Más detalles pueden revisar, ya hemos discutido esto del manejo de CIC-ST no elevado, pero que es casi el mismo, a diferencia de tres fármacos que igual no hay acá, en el Perú, para manejo de CIC-ST elevado. Acá lo que han agregado en la revisión en 2020, porque esta es la, también lo actualizamos, según la guía del 2020, lo que ha cambiado es prevención secundaria, sobre todo las estatinas, para el valor de LDL, y han dado más evidencia a cangrelor, pero no tenemos acá. Entonces, lo que tienen que aplicar siempre es esto, y acá ya está escrito, miren, beta-bloqueadores, excepto en más de 70 años, frecuencia cardíaca en más de 110, porque esto es una compensación. La taquicara es una compensación. O sea, mi objetivo no debe ser bajar la frecuencia cardíaca, mi objetivo debe ser saber por qué tiene la frecuencia cardíaca elevada y tratar esa causa, no bajar la frecuencia cardíaca. Ese no es el problema, no es como la fiebre. Y miren, presión sistólica menos de 120, está escrito. Y nuevamente, esto es lo antiguo. Y esto es similar también al del 2013, porque esa fue la guía anterior. Vamos a seguir analizando los fármacos. Esto es lo que vieron. ¿Qué fármacos estarían inadecuados acá? Las aspirinas se dan dosis carga, y después se dan dosis de mantenimiento. El clopidobrel efectivamente se dan dosis carga, pero en pacientes menores de 70 años. La tolostatina también es 2 y de 80. A pesar de miedo que puedan tener, está indicado, hace tiempo. Y ya dijimos que no debe usarse o meprasol. Tampoco, vamos a ver en qué casos debe usar el fenoterol. Ya vimos que es una dosis mayor. Aunque tiene que haber riesgo de beneficio, ¿no? Porque si tiene taquicardia y con 8 gotas mejoró, quizá probablemente lo que han mejorado es con la hidratación, la falla renal y por eso el potasio bajó, ¿no? Entonces eso también es para la indicación. Si ustedes ponen ahí, como lo pusieron, cada dos horas la enfermedad le va a seguir poniendo. Entonces lo que tienen que hacer ahí es re-evaluar. Ya, hipercalemia, dice mi manejo, tomarle otros electrolitos y en base a eso decidir. Sobre todo en estos casos de pacientes descompensados del tema cardiológico. ¿Cómo se tiene que evaluar? ¿Cuánto se tiene que evaluar? ¿Cuánto se tiene un impacto ahorita? ¿El riesgo de la paticalia? Claro, claro. Y por eso hay otra alternativa. Si todavía sigue queriendo manejar la hipercalemia, la insulina con la glucosa. Ya, los dos son mejores. Pero la insulina sola también funciona, similar al salbutamol. Efectivamente. Entonces, no es lo mismo. O sea, los tratamientos no son así y ya me olvido hasta la siguiente guardia, o al siguiente turno o a la evolución de salida. Estos pacientes inestables se tienen que revaluar cada dos horas, como mínimo. Y si hace taquicardia, lo suspendo, como ya estaba haciendo, y si pienso seguir manejando el potasio, hay otras alternativas. Efectivamente. Entonces, para el mito, y esto no va a cambiar, no está revisado en 2011, pero igual, las actualizaciones van a ser similares. Las únicas indicaciones verdaderas de inhibidores de bomba, meprasol, pantoprasol, exomeprasol, lanzoprasol, son relacionados al estómago, úlcera, reflujo y tratamiento de helicobacter pylori. Más raro, yo había visto que dos o tres casos como máximo de solingarellison. Ah, ya. Y esto sí es cierto también, profilaxis, pero para uso de AINES. Si yo tengo que usar un AINES no selectivo, sí tengo que dar un meprasol, pero no a todos los pacientes. ¿Y por qué? Porque trae efectos secundarios, efectos adversos. Todos los que pasan ahí, hasta neumonía, osteoporosis, por disminución de la absorción de calcio. No es sinopu el meprasol. Ya, otra pregunta. Entonces, ya vieron el manejo que le dieron. ¿Qué otro manejo debe indicarse para el CIC-AST elevado? Enuxaparina, ya. ¿Alguna otra opinión? Trombolisis, ya. Ya, tenemos un voto para enoxa, otro voto para trombolisis. ¿Alguien? ¿Y el CIC-AST elevado? Oxígeno también. Sí, es cierto. Oxígeno también. Sobre todo, no solo por el tema de la saturación, sino la hipoperfusión. Este es otro escenario. A ver, esta es la guía actual ya de CIC-AST elevado. El estándar para manejo de CIC-AST elevado a la perfusión. La enoxa, hasta la aspirina actúa después. Entonces, yo debo definir a dónde lo llevo. Si es un lugar con, o es un centro de salud, hospital, donde tienen posibilidad de hacer cateterismo, o si lo tengo que llevar a un hospital o un centro donde no hay cateterismo. Los tiempos son importantes. Si es que tiene cateterismo, el lugar donde lo voy a llevar, en menos de 10 minutos, ya, le pueden hacer idealmente la angioplastía en menos de una hora. Eso le va a salvar la vida al paciente. Sobre todo si está con shock. Pero, como en la mayoría de casos, incluyendo el Loaiza, que no hay disponibilidad de cateterismo 24 horas, o se va a demorar más de 10 minutos, tengo que llevarlo para hacer, por lo menos, en menos de dos horas, la angioplastía, o si no, la fibrinolisis en menos de 10 minutos. Es difícil. Dos horas, como máximo, o 10 minutos para hacer angioplastía, si tiene lugar. O trombolisis. Ojo, ¿no? Esto no es que... Es 10 minutos cuando ya le puse la aguja y el medicamento. No es 10 minutos que ahora interconsulta el cardiólogo que va a venir cuatro horas después. Ojo. Obviamente, por eso hay más tiempo para la angioplastía, porque eso sí, lamentablemente, lo único que lo hace es el cardiólogo hemodinamista. O la trombolisis. Cualquier medicamento es alteplase que lo tiene que aplicar cualquier médico. No estoy hablando de especialista, hablo médico. 10 minutos. Desde que yo reconozco el infarto, bueno, acá hay un traslado de ambulancia, no lo sé. Para que llegue al hospital, cruza la puerta, 10 minutos. Porque lo único que tengo que tomar es un EKG. Nada más. Todo lo que le puedan tomar hemoglobina, etcétera, etcétera. Salvo, bueno, ya vamos a ver rápidamente algunas cosas para el trombolisis, pero esto es lo que tienen que reconocer. Inclusive, tampoco es que, ah, ya, hago la receta y que lo lleve la técnica y ve, yo espero que no... No. Debería, no lo sé, debería haber alteplase en emergencia. Si yo reconozco, pido y se aplica. Punto. Se acabó. Bueno, si hay un emergenciólogo de shock trauma, perfecto. En nuestra época no había emergenciólogos. Los R1, detectamos un paciente y lo llevamos a shock trauma. Y con el R3 ahí manejábamos. Después una enfermera para el shock trauma, después se contrató médico, etcétera. Bueno, ahora hay más médicos. Pero si por haber razones no están, si usted reconoce música, se esté elevado, tienen que actuar. Ahora, también, ¿no? No es que viene por el torácico y hago la receta, la orden de EKG que lo vaya a tramitar al familiar. No. Licenciado, no sé ahorita dónde tomen los EKGs. Por favor, este es un paciente con infarto. Lo posible, tomen el EKG. Ya saber reconocer, la mayoría, a saber reconocer un ST elevado. ¿No tiene ST elevado? Perfecto. Ya con tiempo hago todo el manejo que van a revisar, van a leer. Es ST elevado, no necesito nada más que un EKG. Mira la reperfusión. Mucho mejor este en el teplace, que sí hay acá, pero la teplace no. Pero la teplace también tiene buena eficacia. Y si no tiene, también estreptopinasa, todavía hay acá. Yo lo he visto usar en Cayetano también cuando trabajé ahí una vez. Da más de estas arrimas de reperfusión, pero son pasajeras. Y estás como monitor, ¿no? Y no es que la hizo el asistente emergenciólogo. Lo hizo la que yo vi. Pues yo nunca había visto un trombolisis en ST elevado. El R3 de cardio, ¿no? De esa época. Que obviamente ahora ya es asistente. Y a él también le vi hacer un drenaje pericárdico, ¿no? A la R3 de cardio. Guía ecográfica entró, le puso catéter y el paciente mejoró. En un taponamiento cardíaco, ¿no? Obviamente. Entonces, las únicas razones por las que no pueden dar trombolisis de ST con triglicáceres absolutas. Nada más. Absoluta. Relativo, tiene que hacer. ¿Cuáles son? No son muchas, ¿no? Un hemorragia intracranial, hemorragia gastrointestinal en el último mes. Un trauma craneal o cirugía craneal. Pero, 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 un acebisquémico. Y esta paciente tuvo un acebisquémico. Lamentablemente, es con desindicación absoluta para trombolisis. ¿Qué les queda? Teóricamente, ya estamos hablando. Por más que le hayan tomado el EKG en menos de 10 minutos y ya estaban llevando la hiotrauma y tenía eso. ¿Qué tenían que hacer? ¿O qué tenía que hacerse con la paciente? ¿Angioplastía? ¿Angioplastía? Claro, angioplastía. Tienen dos horas de tiempo. Si no más, también. Entonces, acá también está evidencia 1A. Menos de 12 horas, ojo. Si el tiempo de enfermedad es menos de 12 horas, pueden usar angioplastía primaria. Vamos a avanzar, lo pueden leer. Esto es la guía de psique ST-Levado. Pero miren, también en ausencia de ST-Levado, si hay inestabilidad non-dinámica o shock cardiogénico, también debo indicar reperfusión. O si con el tratamiento médico persiste el dolor también. Y miren, acá te dan evidencia 2A, todavía inclusive para salvar la vida del paciente hasta 48 horas de síntomas. Intercontrado cardiología, la 1A, le indicaron bisoprolol, corrigieron la dosis de atorva, no corrigieron la dosis de aspirina, pero ponen acá posibilidad de cateterismo, ¿no? Pero, pero, pero también lo condicionan al resultado cuando se pase. Para que vean que las interconsultas desde esa época también no es que no se equivoquen. Y ojo, yo no digo que se equivoquen, no porque yo lo digo. Les estoy mostrando la evidencia, que no ha cambiado mucho desde esa época. Esto es del mismo caso que discutí, para que vean la sobrevida de solo usar aspirina, a osis carga, obviamente, versus no usarlo y usar. En esa época, desde el toquinazo, estamos hablando del 88, con aspirina, ¿no? Mira, sobrevida de 78 sube a más de 80%. Obviamente lo que iba a salir era que tenía troponina elevada. Y aún así hubiera salido con troponina normal, ese es este elevado. Todavía recién estaba elevándose. Después tenía que hacer una curva en tres horas, pero tres horas eran vitales para la paciente. Miren, hasta el control, 17 horas del ingreso, 250 veces. Y eso el valor percentil 99. Cuando evolucionó la paciente, la pasaron a shock trauma a las seis y media. Todavía con presión en 117, 56, pero con una pan en 53. Ya estaba haciendo una taquicardia. Le pusieron oxígeno, saturaba bien, no había taquicardia. Le ponen la dosis carga, pero eso va a actuar mucho tiempo después. Pero siguen planteando solo zika de cara inferior. Siempre le dan la nota de enfermería, esto de enfermería, para que vean la realidad. Lo que yo puedo escribir en la historia, en las indicaciones, mis mejores deseos, no siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Miren, esto es 6 de la tarde. ¿La paciente ingresó a qué hora? 6 y media. Miren acá. La enfermera le saca el dato que presenta dolor precordial. Y en la historia solo ponen dolor en hipocondria izquierda. Es totalmente distinto. Si hubiera puesto en la historia, desde las 9 de la mañana que ingresó dolor precordial, no iba a esperar a la 1 de la tarde, a recién tomarle un EKG. Y esto es lo otro que llama la atención, ¿no? Le ponen el gluconato recién a las 6 y media. Le ponen el catéter a las 7. Y recién le ponen la aspirina a las 9 de la noche. 12 horas después del ingreso. Entra otro equipo de guardia. 14 horas después. Solo diuresis 100 en 6 horas. Ya ponen shock cardiogénico. Recién, ¿no? Recién ponen shock cardiogénico. Esto es de la guía también. El manejo en shock cardiogénico es, nuevamente, angioplastia inmediata. 11 de la noche cambian ya, le agregan dobutamina, pero siguen con la furosemida. O sea, quiero subir la presión, pero le pongo furosemida. Esto es la guía de 2012 de sepsis. Ya por ahí terminando. Normalmente les digo que es más didáctica. Y esto ya es el manejo hemodinámico, ¿no? El manejo de shock tiene que usarse de vasopresores. Tú das inotrópicos, que es la dobutamina. Pero después del manejo de vasopresores. Si es que con los vasopresores no mejora. ¿Por qué? Porque probablemente sí tenga un componente cardíaco. Esto funciona para cualquier tipo de shock. No solamente para shock sepsis. Por eso siempre uso las guías de sepsis para analizar casos de pacientes chocados. Y por eso lo ponen acá, ¿no? Mire, tratamientos con inotrópicos añadido al vasopresor cuando hay presencia de difusión miocárdica o signo de puperfusión. Si es que no logran subir la presión arterial media solo con la noradrenalina. Y tiene sentido, ojo, ¿no? Esto yo lo he aprendido no porque he leído la guía de 2012. Yo hice la residencia en el 2005. En la EGUN. Se lo digo porque lo he visto. Y de ahí me lo dijeron los residentes de cardio. Hemos usado, ante sospecha, de shock cardiogénico de vitamina sola. Y la presión bajaba. Creemos. La presión bajaba. En esa época no usábamos noradrenalina, usábamos dopamina. ¿Y por qué bajaba? Porque tiene un efecto de disminución de la resistencia vascular. Entonces, por eso es que no debe usarse sola en un paciente con shock. La noradrenalina tiene un efecto mayor en la resistencia vascular. La aumenta. Por eso sube la presión. También te aumenta el gasto cardíaco. Pero no tanto como si la butamina. Entonces, si ustedes sospechan shock cardiogénico y no le van a hacer angioplastía. Lo que da primero noradrenalina. Y si con eso no mejora, que muy probablemente le doy dobutamina. Pero, nuevamente. Eso es un tiempo que le duele al paciente y a su corazón para yo llevarlo. Sea la trombolisis, si es que no hay contradicaciones. O sea, la angioplastía. Al día siguiente, recién le ponen noradrenalina a la butamina. Le agregan bicarbonato en infusión porque habría mayor acidosis. Pero la paciente fallece una hora después. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este caso? Un paciente hipertenso. No esperen a que el paciente llegue a 80, 60 para decir que estaba en shock. Busquen sin hipoperfusión. Inclusive con presiones de 90, 60. Calculen, ¿no? Si tiene 110, ya tengo que ver. Por ahí tiene taquicardia. Por ahí tiene frialdad distal. Que ingresó la paciente con frialdad distal. Manejo de parcalemia. Tienen que usar las dosis. Y furosemía es al último. Y eso si el paciente orina. Si no orina, no tiene sentido. El manejo de Zika. Y miren, eso está desde antes. Yo me acuerdo también. Y era de asistente. En Cayetano igual, ¿no? Ellos tenían lo que llamaban combo Zika. Entonces, que acá no lo veíamos. Entonces, que tenían un frasquito. El paciente tenía sospecho de infarto. Y de ahí tenían la aspirina, glopidobrel, la torva. Y se lo daban al paciente. No esperaban a qué. Hacer la receta, la indicación que enfermera. Y que si la enfermera está con 20 pacientes. No le va a hacer caso en ese momento. Yo mismo le doy la aspirina. Pero ahora sí es correcta. O si es carga y no es el mantenimiento. Siempre analicen, ¿no? Cuando hagan su terapéutica. Sea que la hagan ustedes mismos. Sea que la copien. Analícenla. Vean si el cloruro estaba indicado. Ok. Pero si le digo cloruro. ¿Por qué él continúa con furosemida? No tiene sentido. Analícenlo. No solamente jale flechas. Pero ahorita aún así copiando cada terapéutica. Igual se sigue jalando flechas. No, no. A menos mientras escribo. Pues no voy pensando. En Alapril o Sartan. Está indicado. Cada caso es distinto. Esto también. Si el paciente está chocado. Y quiere subir la presión. Se le doy diuréticos. Visoprolol. Etcétera. Esto que les dije al último. No usen pinotrópicos sin vasopresores. Si es que les toca en algún momento. Porque es otro problema del aprendizaje ahora. Porque cómo aprendimos esto así también nosotros. Porque no había médicos. Ni asistentes. Ojo. En mi época. ¿No? El doctor si lo conocen. Aunque ya no hace asistencia. Carlos Conejo era mi R3. No había asistentes. Era solo un jefe de guardia. Y ahí supervivíamos. Nos equivocábamos. Corregíamos. Pero sobre todo atendíamos de todo. Había aprendidas. Setaciones diabéticas. Masajes cardíacos. Por necesidad. Porque no había nadie más. Entonces ahora tienen más médicos ahí que apoyan. Pero ya pierden ese manejo. Así que les puedo sugerir si es que por ahí les toca. Aunque la mayoría de guardias son horribles. Un tiempo libre. Irse a otra observación. O irse al shock trauma. Y ver los pacientes. O a la UCI. Ver el manejo de los pacientes. Ahí se aprende. No esperen a llegar a la edosa. A su rotación de emergencia. Que más bien lo que van a querer es salir temprano. Por todo lo que hay que hacer. Esto es lo último. Siempre deben tratar la causa. No las complicaciones. Acá comenzaron tratando el hipercalema. Y no vieron que tenía también fallar la inhal y hiperlacidemia. Que era consecuencia de una hipotensión para la paciente. Que era consecuencia de un IMA STL-B. Si yo no trataba. Que no la trataron. Hasta más de 10 horas después. Les dieron la aspirina. Aunque igual le dieron diuréticos. Si no le dieron fluidos. Manejo de fluidoterapia. Obviamente la hipercalemia puede mejorar algo. Pero no era el problema principal. Comentarios. Consultas. Dudas. Tienen alguna consulta adicional. No pueden hacerla acá. Me pueden escribir al mail. O a través de los canales. Bueno. Entre una de las frases de Einstein. Que siempre me la tengo en mente casi todos los días. Hay variantes de eso. Es que ustedes no van a obtener resultados distintos. Si es que siguen haciendo lo mismo. Uno o dos días. Si el paciente va mal. Tengo que cambiar. Si voy a seguir haciendo lo mismo. El paciente va a seguir yendo mal. Este es un impacto. Este es un impacto. Es un emocionador. Porque. Como presentación de todos los. De infarto. Tienen una de las cosas. Al que es el diseño de la unidad. O el diseño de la unidad. O el diseño de la unidad. Y de ahí viene. Tienen que hacer un esfuerzo. Ni modificado. Ni modificado. Porque muchas veces. Aparece como A. Y en el tiempo va evolucionando a B. O a C. Entonces. Si nos quedamos de repente. Con el menú. Solo el menú inicial. Probablemente. Nos vamos a utilizar. Entonces. Bueno. Esa es una de las cosas. Que quería comentar. Y la otra. Que se realiza en el día. Y es bueno que ellos sepan. Porque van a tener un impacto. Van a ver un impacto. A lo largo. De estos estudios. Y es bueno que sepan. Cuáles son los bajos. Para el tratamiento. Y con esto. Van a tener un impacto. De hipocardia. Y bueno. En cuanto a la clombolitis. Ahora estamos utilizando. En emergencia del suplante. Hay la posibilidad de reemplazar. Y yo. En el que está. En el que está. En el que está. En el que está. Algunos. Muchos traumas. Y bueno. Esto hay que manifestar. Solamente que. Meditación. De 10. Estaba en solo. Pero en el tiempo que he trabajado. Fuera del hospital. Cuando he tenido. Estaba en el que está. En el que está. Para que reciba el tratamiento. Lo que siempre nos querían. Es trombolizarlo. Y en el camino. Nosotras lo recibimos. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? A mí me quedó mucho. Que nunca va a estar de más. Trombolizar. Que se lo vamos a recibir. Porque de repente. Se pasaron las horas. Y algo más. Podríamos hacer cosas. Tener en cuenta. Las situaciones. Y hemos promulgado. Hemos promulgado. Y seguimos monitorizando. En ambulancias. En todo lado. Claro. Nosotras lo ha. Salva vida. Nosotras lo indica una cosa. Con respecto a la audiencia. Y bueno. Este tipo de pacientes. Que los van a ver. A veces. Más sencillos. Más claros. A veces más complejos. Por cierto. De estar entre ellos. Nunca vamos a ver algo que no sabemos. Si uno no lo piensa. No lo va. No lo va a considerar. No va a estar en su plan. Creo que más evidente está en la guía de ACB. No le voy a poner las 61 guías de la guía de Sepsis. Ni todas las páginas de la guía de cada uno. De manejo de SICA. Ese tele va y no le va. Ustedes tienen que revisarlo. Leerlo. Ya hay hasta cuadritos. Que es lo que yo. Les he puesto ahí. Lo pueden leer aunque sea el cuadradito. Esto tiene que hacerse. Evidencia 1A. Y esto no debe hacerse. Que no son muchas. Y hay contradicaciones. La única forma de aprender algo es haciéndolo. Se debe esperar a que venga el mejor cardiólogo del Perú para hacer una trombolicia. No voy a perder la oportunidad de hacerlo. Ah ya. Entonces decía esto de la guía. Entonces efectivamente te recomienda el manejo extrahospitalario de también trombolicia. Si es que va a demorar el tema de la transferencia. Acá estamos hablando de tiempo. Si en 10 minutos lo puedes llevar. Ok. Bueno. Pero lo más probable es que eso no ocurra acá. Entonces tienes que trombolizar. Si no en la ambulancia. Antes de subir a la ambulancia. Y efectivamente ir monitorizando. Que es lo mismo que se va a hacer en el centro hospitalar. Y lo otro efectivamente que dice Alejandra es el tema de por qué se sigue jalando flecha. Una percepción también. Es que por un lado es más fácil seguir jalando lo mismo. Pero por otro lado es que hay un ¿cómo llamarlo? Orgullo a veces a decir obviamente si yo tengo que cambiar mi enfoque tengo que aceptar que me estoy equivocando. O me equivoqué pensando en esta enfermedad primero. Y tengo que reevaluarla, plantearla, entrevistar. También pasa eso en otras enfermedades. Porque el infarto es claro creo. Lo único que debe investigar siempre es sospechar. No sé si no tiene epigastralgia. He visto también un caso cuando estaba haciendo guardas en emergencia. De un residente que le estaba dando meprasol. Un paciente que venía con hipergastralgia. Pero eran 3 de la mañana. Nadie te va a venir por una gastritis a las 3 de la mañana. Entonces rehistoriando al paciente le dije hay que esperar. Tenía 70 años. Hipertenso. Islipidémico. Y tuvo el dolor justo después de cenar. Y había ido a María Auxiliadora. Donde no había electrocardiograma. Pero le dieron como 6 pastillas. Y le dijeron que se vaya a su casa. O que vaya. No me acuerdo si vaya a su casa o vaya a otro hospital. Pero como sería con el dolor vino el OIS. El niño paciente me dijo eso. A una gastritis le vas a dar 6 tabletas de algo. No. También nos ha pasado en la emergencia. Que hemos tenido un año sin EKG. Entonces ahí le tomamos de frente el EKG. Y un ST elevado. Era un infarto ST elevado que tenía epigastralgia. Obviamente si alguien viene con dolor precordial. Que vaya a cuello, abrazo. Creo que la mayoría va a saber que tiene un IMAS. Entonces le tiene que tomar el EKG. Pero igual vuelvo a recalcar. No es cuestión de hacer la orden y volver al paciente 2, 3 horas. Hasta que le tome el EKG. Tiene que tomar IMAS. Si es ST elevado. Tiene que actuar. No importan las enzimas. Eso también está en la guía. No importa. Las enzimas sean altas. Le vas a confirmar el Zika. Pero después de 2 horas. Acá no es como en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sí te puede salir en 20 minutos. Las troponías de alta sensibilidad. Acá no hay. Y con eso puedes tomar mejores decisiones. Pero acá te demoran 2 horas. Tienen que manejarlo ustedes mismos. No solo el cardiólogo. Porque eso va a salvar. Le puede salvar la vida a esa paciente. Ok. Por la hora creo que quedamos ahí. Muchas gracias. Espero que... Avisen las guías. No es difícil. Hay en castellano las del 2017 para atrás.